Y Perú, mira, ¿qué ha venido en ese momento con lo mejor? Checho, ¿cómo estás, Pedrano? ¿Cómo estás, Toki? Hola, papá. Hace un poquito estuvimos juntos también en la edad, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, pues, hoy estamos acá en el Estreo Nacional, partidazo. Desde, no solamente Perú, que vuelve 4, 2, 3, 1, me gusta el cliente que va detrás del pueblo guerrero, porque son mejores que se conocen. Juegan ese fútbol cortito que a veces a mucha gente no le gusta mucho el Perú, se vienen así y a pautos también le gusta que esos tres, hagan ese juego para ellos poder tener espacio en profundidad y poder definir partido. Yo lo defino, estos tres, lo definía en la eliminatoria como los tres desordenados condenados, porque son muy ordenados cuando Perú la pierde, pero cuando Perú la tiene, comienzan a juntarse y comienzan a inventar cosas y a generar cosas para la selección. Pero quien ha estado más cerca de todos ellos, quien ha estado en el calentamiento de Perú, quien los ha visto y quien tiene muchos partidos con la selección para el fútbol es, al que tú me dices, los jugadores número 12 de la selección. Claro, papá, siempre está, Fernández, el jugador número 12 siempre está con nosotros, así que bueno, vamos a tener el calentamiento. Vamos, vamos a saludar a Fernando, pero antes, antes hay alguna cosita que decirles. Ah, Checho. Coqui, ya pasando a otro tema. No sé si te han dado cuenta, pero muchos paneles de Telector en el estadio, parece que ahora el auspiciador es de la Federación. Bueno, Cochecho, pero no por la razón por la que hay mojando para que les de una que piensan, es porque ese revés de Cristal le ha cedido todos sus espacios publicitarios. Qué buena acción, papá. Así es Checho y así como es el revés de Cristal, nosotros también podemos colaborar este 8 o 9 en el viernes. Demostremos lo que es colaborar unidos. Teletón, todos, para todos. Tomar las medidas de acuerdos en exceso es Danilo. Fernando Euskiza te presentaba, te hablaba, te decía que tú estás al lado de la reacción siempre, y lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Como nos gusta ver ese ese cuantento ejercicio de Perú, ¿no? Con cariño, cueva en la oreja, y Pablo, bueno, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Checho. Hola, Freddy. Muy buenas noches. Aquí estamos en la cancha del Estadio Nacional para toda esta gran transmisión. Y sí, es verdad, el día domingo, el día domingo por la mañana, en ese entrenamiento que tuvo la selección retrasado, porque el día sábado finalmente no pudo entrenarse, porque hubo un problema para la llegada para el marquino en Montevideo. El día domingo, Ricardo Vareca tomó la decisión de poner a Edison Flores y a Cristian Cuevas de titulares. A ambos, en aquel entrenamiento del día domingo, a pesar de que el equipo, los muchachos que habían tenido actuación el día viernes, habían trabajado de manera diferenciada, a ellos los hizo jugar fútbol con el equipo de la sub-18. Puso a los dos. Los comenzó a movertear en oreja, evidenciando mucha recuperación de aquella elección que nos sacó del partido de Montevideo. Así es que, ambos hoy son titulares, hoy le intentarán dar nuevamente fútbol a la selección y poder ser ofensivo, que es lo que tanto adoleció la selección como un ataque de Montevideo, que hoy piensa la partida que es el estadio nacional. Perfecto, Fernando, cuando el gobierno de la televisión le vamos a dar el pase a nuestros oficiadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a todos! ¡Caja, Susco! ¡Vamos a Perú! Dice, desea rumbo al Mundial de TACA 2022, Cajacosco. Además, San Sebastián celebra la lanzación su fiesta patronal de 2013, rumbo a 1 de enero lanzamiento de Patrón de San Sebastián, y de Patrón de San Sebastián dice, Contigo Perú. Mucho que comentar, mucho que analizar, mucho que levantir, pero vamos a terminar una pausa y que mismo... ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud! ¡Vamos, Salud!